Música Buenos días de nuevo Que gallo me ha salido, madre de dos Buenos días, señoras y señores Niños y niñas Chicos y chicas Chacos y chicos Tocos y tacas Nasti de plasti Tengo que ir a comprar una camiseta de la ponfarradina Ahí para salir, haciendo publi Bueno, vamos a ver Pero no me acuerdo donde nos quedamos Tiene que ir a la roche, claro Porque estará zampando como una bestia Seguimos Vamos a ver que pasa por aquí Sí, sí, eso me lo has dicho antes Gestione, que gestione Yo gestiono, hombre Yo gestiono Lo pone A ver Van guapa, ¿eh? Perfecto Que la gente no madruga nada Uy, tengo que contestar la fa Buenos días Los de Dios Y si no Ya os los doy yo Estuvimos probando los zombies nuevos En el Call of Duty Más de lo mismo El mapa nuevo Más de lo mismo Así que me dije Pues vamos a Far Cry Un ratillo Antes de ir a currar A ver, ¿dónde habíamos quedado? Ah, vale Habíamos quedado aquí En hacer una de esas dos Nos vemos aquella ¿Dónde está el perro? ¿El perro? Vamos, boom, boom ¿Qué pasa? Que están ya insultando Nomás empezar Váyanse a la verga Chiquichiqui Bam, bam Chiquichiqui Bam, bam Boom, boom Este es boom, boom Porque explota Vamos de pase Pues muy bien Hombre, muy bien Ya es mar Está avanzando la semana Poco a poco ¿Lo haremos modo sigilo O lo haremos modo verciano? No, no, no No sé si salvo Te salvo Ah, ya está Muy bien, boom, boom ¿Ya? Que ya te ayudo, hombre Me debes la vida Que lo sepas Que lo sepas Me debes la vida Sí, santa inquisición Soy la santa inquisición No, 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 no No quería hacer eso A ver, sacamos móvil A ver qué tenéis por aquí ¿Qué hay que hacer aquí? Tengo que buscar algo Que me ayuda a dar con bombo Con bombo Venme Y que me ayudará A dar con venme Adoro ese perro ¿Y qué tengo que encontrar? Pues es lo que te ayuda A dar con venme No es tan difícil Así que hay No, si hay que registrar esto Y ya está Bueno, lo registramos El bicho le soltó los toros a todos De manera de morir Ya te veo que venías enfilado ¿Qué tenemos ahí aquí? Medicinas Esto luego nunca sé Si lo uso o no lo uso Aquí habrá más medicinas A ver Más Más corralitos A los toros bravos A ver Aquí arriba Miren Mi madre Estaba envenenado O sea Lo van a tener allí dentro Estará allí dentro Ah, mira Se están matando Se están matando Ellos solos Bueno, pues muy bien Me parece Mira cómo va Vale, pues nos vamos a A ver que ir al centro Si hay que matarlos A todos No sé por qué Hay que matarlos A todas Las batas Los toros Es cruel Pero El juego lo pide así Tío Es que va a haber Que ir al medio Y si no los mato Me van a reventar Básicamente Quedas tú solo Vale Ah, queda otro Ven aquí va A ver No quería hacer ruido Pero bueno Al final tuve que hacer ruido Me cago en la leche A ver Tienen que tener esto Algo aquí Que es el móvil Es que si no lo hago así Si no mato A las vacas todas No llego aquí Porque me revientan ¿Sabes? O sea, hay que ir Al otro lado Paolo El insensato Saboteó uno de los negocios Del mercado negro De Bembé Soltó a los toros En un rodeo PINGA Cascadas Wey Vale Vamos al otro lado Entonces Mil metros Vamos Pues si Lo que se estaba diciendo Del Call of Duty Estoy probando antes Los zombies Del mapa nuevo O sea Es más de lo mismo O sea Ahí está Por si le quieres echar un ojo Pero Es de guía En Egipto Y desafíos Y ya está Es lo mismo Desde aquí Puedo ir marcando Ya la gente Sí Vale Pero es aquí Donde tengo que ir No No, no Eso es una base Normal O sea Ahí no tengo por qué ir Vale, vale Aquí no tengo por qué ir Tenemos que ir a A A examinar la otra instalación Vale, vale Es que me salía Ahí toda esa gente Y digo Usted Me tengo que meter ahí De cabeza Y me van a reventar Ah Y siguen En el Call of Duty Modo Zombie Siguen sin poner la pausa Y es que Yo no sé Los de Treyarch Este año Qué coño están haciendo Yo te digo Está bien Para echarte una partida Si tienes mono Pero Hasta ahí Porque es una partida Que te pongas a subir rondas Y no puedas poner pausa Las cosas terminarán mal A menos que ayudemos A esos guerrilleros Vamos a quitar A esos guerrilleros Venga vamos A ver que tenéis Aquí montada Me voy con mi perrito Es que da igual Que pida el coche No me lo van a traer Tengo que mirar A ver si me dan los puntos Porque hay un caballo de fuego Que es esta Si esta chulo Es un caballo Del demonio Pero no sé si tengo puntos De visor De esos que Suficientes Porque supongo que el caballo Te lo traerán a cualquier sitio Y al menos O sea hay que ir por arriba A ver voy a pedir el coche A ver si me lo trae aquí Que va a ser que no Pero El mecánico este Es más vago que la virgen A ver ¿Qué dijo? Ah me lo trae Hostia Muy bien hombre Muy bien Así me gusta Vamos a marcar el objetivo Para que no salgan el mapa Y ya está No muevas el asiento Así me gusta tenerlo Cállate la boca Cállate la boca Que cualquier día Te meto así un rachonazo Que se te quitan las ganas De vacilarme Vamos Cállate la boca Ah, es este complejo, ¿no? Venga, nos vamos a morir. Voy a entrar aquí. Cambio. Perro listo. Tenemos un guarda ahí. ¿Dónde más? Dos. Vale. ¿Os puedo trincar así de gratis? Debo tener cuidado. ¿Os puedo trincar de gratis? Creo que no, ¿no? No los puedo matar así de exigido. Se me va a ir la pinza mucho. Aunque mate a uno al otro locoso. Locoso a tiros, ¿eh? Ah, que los mata los dos. Vamos, vamos. No te vayas, querido. Tienes sueño. Dorme más. Estuviste ayer en San Valentín de juerga. No me has visto, no mientas. No me has visto, ¿eh? A la que me irá a dar la puta alarma. Yo y las alarmas, tío. Es que... Es que... ¡Cabrío de posición! ¡Cabrío de... ¡Uf! ¡Coño! ¡Es un rehén! ¡Ala, a la mierda! Eso ya lo dije yo, lo de la mierda. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, la almendra, uno menos! ¡Uy, del querido yo soy! ¡Déjame al perro, que te destrozo! ¡Te destrozo la vida! Ahora vamos a marcar todos los que podamos. ¡Hala, a la verga! ¡Otro! ¡Siguiente! Vamos a coger esta muni que habrá por aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto! ¡Investiga la zona! Vale. Ah, sí, está aquí ya el champion este. ¡No, hombre! ¡Que te vengo a rescatar, hombre! ¡Que te vengo a rescatar, hijo de mi vida! ¿Qué, qué? ¿Tienes miedo? ¿Tengo que matar a los atos antes de venir por esto o qué? Vale, vale. Tranquilo, yo te protejo. ¡No! Oye, ¿tú qué pasa? Te voy a dar un sopapo en la cabeza. A ver. El Miedicas. ¿Dónde está el Miedicas? Ven aquí, Miedicas, que ya se han muerto todos. ¡Estoy desarmado! ¡No dispares! Ya cálmate, dime. ¿Viste por aquí a un chico que habla mucho? Tiene el cabello como una piña. Sí. Traía una pistola que agitó por todas partes. Me pidió que le dijera dónde vive mi comprador. Es un tipo llamado Bembé. ¿Y le dijiste? Sí. Y luego el chico salió corriendo. ¿Puedes decirme dónde vive Bembé? Nadie sabe exactamente dónde vive. Pero está en Cruz del Salvador, cerca de la frontera. Es todo lo que sé, lo juro. Déjame ir, por favor. Paolo, sé dónde encontrar a Bembé. Vamos. La bichu. Tranquilo, Paolo. Vamos a por el coche y para allá. Me está saliendo fluida la cosa. ¿Qué me marca aquí? ¿Qué brilla? Ah, las flechas. Oh, bueno. Muy perrito. ¿Quién es una buena chica? Perrita. Ay, perrita. Me dejamos el coche, que no tenemos aquí aparcadito. Voy arriba, aquí. Y nos vamos. Veamos qué tenemos aquí. Sube. Vamos a marcar el mapa, la ruta. Y para acá. Tengo la música de la radio del juego quitada, por si salta copio y salta lo que... Las maldades. Se cambia, no me interesa. Rol, lo tenemos que ir de vacaciones aquí, allá ahora. ¿Será yo un del humo? Me parece demasiado lejos para ser un del humo. No me quiero acercar mucho, porque si no... ¿Está en una cueva o qué? Una ermita de estas. Tal como lo escuché. Parece que Ben Bé se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación. Una plantación, wey. Vamos. Vamos silenciados. Está aquí. Lo tienen aquí, lo tienen aquí castigado, tío. Fijo. Lo tienen ahí, tío. Pobre bicho. Bicho, ¿qué carajo? Sal de aquí, Dani. Le voy a volar la cabeza a este cabrón. No lo harás. ¿Ah, no? ¿No crees que lo haré? ¿Eh? Bicho, escúchame. ¿Qué vas? Eres un cavao. Hostia, le metí un tío. Pero no está funcionando, ¿no? ¿Qué mierda sabes tú, eh? Sé que no eres un asesino. Mira cómo tiendas. Hostia, nos ha metido un tiro. Me lo perdí. Una peste. Un parásito. Sí. Toma, si no das nada a cambio. Bicho, no lo escuches. Ah, no. Joder, qué susto. Bicho, eres un bicho chupa sangre. No, no jodas, no jodas. No eres bicho. No eres un insecto. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Quieres arreglarlo? Aprieta el gatillo. Cierra la maldita boca. Dale, hombre. Me llamo Paz. Sí. Está bien. Te llamas Paz. Eres Paz. Pero ¿cómo te vas a llamar Paz? No eres bicho. No eres un insecto. Eres Paz. Y te necesito con nosotros, amigo. ¿Hm? No. Te estás fumada ya también. A estas horas de la mañana. No. Son las... Diez menos cuarto de la mañana. Qué chamaco tan duro. Eres una mierda. Al menos no les pierdas mis amigos. Y ya van todos fumaos ahí. Ya no importa, pero... Intenté salvar a Paolo. No, tú no intentaste nada. ¿En serio? A ver. Allá nos toca bien. Me gusta que ya no toquen. Este es el... Ah, es el nuestro. Hola, Paolo. Vamos a coger cosas por aquí a ver qué hay. Dime que bicho está bien. Sí, lo convencí de no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. Era el último que iba a hacer. A ver más. Sigue vivo y siendo un cingajo. Siempre existirá un bembé, Paolo. Pero no hay muchos como bicho por aquí. Cuando bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda. Lo haré. Te lo prometo. Muy bien. Gracias, Dani. De nada. Dani, ¿cómo está mi paciente? Con vida, gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Lo dices como broma, Dani. Pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan. Mira, la situación es favorable porque... Cicatrices en la cabeza también tengo yo en los cuantos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. A ver, a ver. Pensamos lo mismo. Pasa por los tres puntos de control en el camino al oeste de mi clínica. Rápido, Dani. La vida de Italia depende de eso. Vale, allá vamos. Vamos a ir marcando los puntos de control. O sea, primero... Uno, dos... O sea, los tengo que ir despejando, claro. Y tengo que recuperar los antibióticos de ahí. Vale. Es que me caigo al río. Venga, adoro ese perro. Las cosas terminarán mal, a menos que ayudemos a esos guerrilleros. Eh, vaya esquivada, eh. Quítate, hombre, que tengo prisa. No es que te quiera por antibióticos. Va a ser el farmacéutico. El punto de control es este, ¿no? Venga, adoro ese perro. Venga, adoro ese perro. Vamos. A ver, desde aquí me puedo pasar a la torreta, ¿no? Sí, ¿no? A ver... A ver, ir saliendo. ¿Dónde está? Es que tiene mucho recoil esto, tío. ¿Cómo puede una torreta tener este recoil, tío? No, entonces... Es matenla, no matenla. No. A ver, aquí... Joder, chaval. Pero qué rango tienen de... Las granadas aquí, chaval. Muérase, señor. Al carajo. Al carajo. Que quema el cartel, ¿no? Tengo que coger la medicina. ¿Dónde está la medicina? Vale. No, esa no es la medicina. Tengo que asegurarlo primero, para que me dé la medicina. Oye, Matías. Tengo los medicamentos. Bien, Dani. Tráelos a Barrial. Date prisa. Ah, solo... Solo con coger uno... Yo pensé que tenía que coger los tres. Solo con... En un punto de control ya está. A ver, necesito despejar esto. ¿Dónde está el cartel? No tienen cartel estos. Queda alguno. Queda algún capullo de estos, no, no. ¿Por qué no me da el puesto de control como mío? ¿Por qué no me da el puesto de control como mío? No lo entiendo. ¿Dónde está el letrero de estos que hay que quemar? ¿Será este? ¿Será este? Es que si paso me van a hacer... Voy a pinchar las ruedas. Claro, es que somos tontos, ¿o qué pasa? Buenos días, reina del cachapizo. ¿Qué tal? Ya es mi segundo directo. Estoy jugando al... Call of Duty un segundo... Un poco... Hasta aquí la mierda esta. No encontraba el chisme, tío. Segundo directito de hoy. Sí, pero es que el de Call of Duty fue 45 minutos. O sea, entré a probar el mapa nuevo de zombies a ver qué habían metido. Si habían mejorado algo o tal, que al final nada. Es más de lo mismo. Y estuve un rato, vi las zonas nuevas. Y ya... Pasé el mapa, o sea, hice la extracción y ya... Lo acabé, o sea... No quise estar más, porque iba a ser todo el rato lo mismo. Y dije, pero me voy a hacer un fancrime. Ese es mi perro. Mientras se levanta la cachapicera. Porque luego dices, es que... Cuando entro, ya no estás... Vamos hacia allí. Tenemos hoy... Estamos formación, tíos. Estamos llevando medicinas. A mí... Pues ya está a mí, ¿o no lo ves? Y me come un puma, tío. Es que es increíble. Me va a matar un puma, en serio. Pero tú lo acabas de ver. Te has puesto la alarma. Tú lo acabas de ver, que casi me mata un puto puma. No, 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 dices. Ahí hay un quaz. Errorismo. O me pareció a mí un quaz. Es un quaz. Nos vamos en quaz. Vamos a pegar un cuestión importante, pero bueno. Sí, un gatito. Me cago en el gatito, de Dios. Que me saca... Me saca los ojos. Es ese que te saca los ojos. Hay camino por aquí. Pero se conducen muy mal estos chismes. Era tuyo el pás. Que te llevo las medicinas. Que soy el farmacéutico. Andando yo antes, tío. Si es que al final voy a hacer una pierna aquí. En este juego voy a hacer una pierna por ir andando en todos los sitios. O sea, un cambio de los malos. De los de la gente mala. No llevo mucha muni, eh. Pensé que llevaba más muni. ¿Qué hora es? ¿Día en la mañana? Pues sí que es madrugada, sí. Porque aquí en teoría no debería haber enemigos. Que es la casa de este. ¡Hala, venga! Ñam, ñam. Ñam, ñam. Ah, ¿en serio has puesto la alarma? ¿Y si yo no llego a estar qué? Ya me riñes otra vez, claro. Ya, es por eso, porque ya se te acaba. Se te acaba lo bueno. Te unirían. Está tan callada. Sí, vaya reunión. Debemos atacar al doctor. Tú debes quedarte aquí. Debemos irnos. No los vamos a abandonar. No. Máximas matanzas es libertad. El zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso. El concierto inspiró a miles a unírsenos, pero Radio Libertad inspira a más. Pero se volvieron una distracción. María está muerta. El viviro es el nuevo blanco. El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo. Y está en la capital. No está ahí. Sabías que iba a estar. Mi gente lo está vigilando. Luchamos cara a cara. Ese doctor es un adicto a su trabajo. No irá a ninguna parte. Matías tiene información. Sergio Esteves, la mano derecha del doctor, mató a cientos con sus pruebas médicas. Así atraparemos al doctor. ¿No te ibas a ir a Estados Unidos? Hallaste tus cojones algo tarde. Sabía que eras militar. Paola. Es cierto. No soy su líder. Pero apenas salieron de aquí, Italia comenzó a ejecutar gente. La revolución es un caos. Pero un líder crea un orden. Qué rico un jalafel ayer. Está muy rico eso. Pero eran así como decías tú. O eran tipo croquetas las que hacen allí. O esas eran así como aplastadas como discos. Estaba muy bueno. Y no estaba muy seco. Pedro Torrero. Él sí era un maldito músico. Ahora que mamá y papá no están... Necesitamos a Sergio. Lo encontraré. Y luego iremos a visitar al doctor. Hostia, faraón. Muchas gracias, tío. Por esa raid. Gracias, tío. Alex, apaga el robot. Muchas gracias, tío. A todos los que venís. Gracias, faraón, tío. Por esa raid. Vamos para allá. Ah, vale. Pero el tanque no, eh. No, no, no. No me tanques ahora, eh. Pedimos el coche y fuera. Ahora, te voy a guardar la pistola para que no te pongas nerviosa. Que aquí tenéis, me cago en 10. No me pueden entregar el coche. Yo es que no sé este mecánico que me ha tocado a mí. No sé este mecánico que me ha tocado a mí, tío. Hostia, tío. Venga. Adoro ese perro. Nada, ¿no? Me trajo el coche. Bueno, pues a pata otra vez. Si es que no me trae nunca el coche este tío. Madre mía. Sí, el mecánico. Pero el mecánico del juego este es muy vago. Ahí viene. Y se puede la pegar. Encima se la pega. Es que este es tonto. Es que eres muy tonto, tío. Es que te... Es que te metió así. Con la madre que te parió. A ver, vamos. Es que me cae muy mal. Encima estorba más que Dios. Y no me sale la carretera, no me digas. No me sale la ruta, tío. Es que es increíble. Una cabra. Vaya, usted se ha pegado este. Es por ahí, ¿no? A ver. No, ahí no hay carretera. Aquí estoy. Vale, tengo que seguir. ¿Qué es ese perro? Tengo que venir por aquí. Sí, me lo he matado. Es que me pone de muy mala hostia el mecánico ese. Me pone de muy mala hostia porque no hace lo que... ...su trabajo. Y tú hoy vas a jugar. Otra vez haz lo mismo. Por no variar. Con calma. A ver, ¿cuántas hay? Qué linda casa. Ser un verdadero yarano tiene sus recompensas. Debería revisar. ¿Qué coño son esos guerrilleros? Es que no tengo cartel de sarcasmo aquí para sacar, ¿sabes? Ya sabía que ibas a jugar. Ah, que estos son míos. Bueno. Vale. Paolo, ¿enviaste refuerzos? Sí. Que ellos se encarguen de los soldados. Concéntrate en encontrar a Sergio. Gracias. Sí, ahora saben que estoy aquí. Sí, asalto la alarma. Se jodió. Que no vayan muy blandos. O sea, que no vayan muy duros. Oh, oh, oh. ¿Dónde estás? Tú que me disparas. Hostia, vaya buce que tiene el tío. A ver, vamos a encontrar esto. La oficina. Y los otros que se encarguen de eso. Las narices se van a encargar. ¿Y cómo subo ahí? ¿Por dónde subo ahí? A ese piso. Sí, sí, sé que es arriba. Me marca arriba, pero... Pero no hay escaleras para subir. O tú que un gancho. Vamos. Me da la opción para engancharme, ¿no? Ah, coño. ¿Qué está esta puerta aquí? ¿Estamos tontos o qué, Fer? Fer, ¿estás tonto, Fer? ¿Estás tonto? ¿En quién has estado hablando, Sergio? Claro, me distraigo. No, pero que te digo que bien. O sea, ya te has pasado... Me cago en su madre. Dice, habla bien, que es muy temprano. Pero que... Que te has pasado en dos días. O sea, que ya vas cogiendo velocidad de cojones. Y en el momento en que te lo pases... Ah, que se me olvidaba esto, la grabadora. En el momento en que consigas no morir... O sea, morir... ¿Cuántas dijiste? 40. Cuando vayas bajando a la mitad... De dos días pasas a uno y medio. 10 horas, más o menos. Llevas echándolo. Ya. Es un maldito bastardo. Surprise, motherfucker. Nos vamos para allá, ¿no? Venga. Hostia, un tanque no. Un tanque no. Un tanque no. Vamos, campo otra vez. Que atajamos más. Jardines más bonitas. ¿Qué casita más bonita? Viva la mafia, tú. Si no hay como... Me cago en 10. No hay como tener dinero. Coyote. Quita, no me comas. Más o menos 10 horas, sí. Pero por eso te digo, tú. Ese juego... 10 horas a 40 que has muerto. Debería llegar a la marina. En total. Sergio podría estar escapando en su bote. Pierdes mucho tiempo en cada muerte. Al final te lo vas a acabar pasando en una tarde. O sea, en un directo de 5... ¿Qué me están matando? Un coyote, en serio. En un directo de 5 horas te lo pasas. ¡Hala, venga! Que al final me matan los... ¡Madre de Dios! Claro, es que en directo es donde lo vas a pasar. A ver aquí. ¿Qué hay? Ya, claro. ¿Y ahora cómo te pillo yo a ti? Corriendo no te voy a pillar. Claro, a ver. Nada, esto hay que hacerlo de otra manera. Ya, ya. Eso voy a acercarme, pero sí. Operación fallida. Vale, ha escapado. ¿Y qué queréis que haga? Si él va en coche. Claro. Había quads ahí, pero... Es que me dieron quads. ¿Rulo estará durmiendo? Escríbele por Discord, a ver si se despierta. Aquí está ese verdadero yarano de mierda. ¡Deja! ¡Coño, el cabrón es rápido! Lo tengo que seguir solamente. ¡Sárgate, carajo! O te tengo que hacer que te la pegue. O sea, es bueno el cuat, ¿eh? ¡No te atacará por eso! A ver si consigo que te la pegue. ¿Sabes cuánto vale este auto? ¡No sabes con quién te metes! ¡Déjate seguirme! ¡Nárgate, carajo! Bien, bien, que ya te saco del coche ahora. ¡Andón te matará por esto! Ah, no me dejas sacarte del coche. ¿Sabes cuánto vale este auto? No te me dejas sacarte. O sea, que te tengo que seguir sí o sí. Vale. ¡Hala! O sea, no me dejas sacarte del coche. O sea, la misión es seguirte porque... Te estoy dispone... O sea, no me dejas sacarte del coche. A ver, se ha explotado el sol. Yo no le he hecho nada. Alexa, para. ¿Cómo lo bajo del coche? O sea, no me dejas sacarte del coche. O sea, no me dejas sacarte del coche. Captúralo vivo, me dice ya. ¿Y cómo hago para capturarlo vivo? ¡Hala, venga! Sí, lo tendré que seguir todo el rato, pero... Llegamos a una zona de minas y explotó. Yo no sé por qué. Yo te sigo, venga. Vasque. Voy a ir detrás de ti hasta que vayas a la zona de minas. Igual te la pegas. ¡Uh! ¡Déjate seguirme! ¿Dónde está? Ah, bueno. Me tienes que adelantar. Venga, vale, vale. Verga, que aquí hay minas, tonto. Que te vas a morir. Que no, hombre, que no. Es lo que quiero ver, si escapa. A ver, tonto. ¿Cómo hago para ti? Ya está, vale. A ver, hay que seguirlo solo. Sí, sí. Hay que ir solo hasta ahí y ya está. Vale, vale. Prefeto. Prefeto. Conmoción, grado 2 o superior, laceración, hombro dislocado. Matías. Matías. Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? En el centro de procesamiento de Vivir o edificio 13. ¿Qué carajo, Paolo? ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de Paria sin gente como este infeliz? Nada de esto. Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él. Que se joda. Ya no tengo piedad. Recuspió. Y un grave traumatismo en el cráneo. Coño. Vale, un segundo voy al baño. Dani, ven a verme al puesto de vigilancia cerca del laboratorio de biovida. Atacaremos al doctor en su casa. Ya era hora, carajo. Vamos a matarlo, Dani. Y también le daremos a Castillo en donde más le duele. En su jodida billetera. Vaya, Paolo. Sí que me hiciste feliz. Nos vemos pronto. No, 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 no. Se ha llegué, se ha llegué, se ha llegué. Madre mía, vaya postura la que has quedado. Vamos, venga. Te voy a sacar de aquí. Vas a ser comida para los peces. Hola. ¿Ves? Así mejor. Hay que mantener limpia la playa, gente. De basura. Vamos a buscar a Paolo. ¿Dónde está? Está muy lejos. Hacemos un TP. Hostia, está algo lejos, eh. Venga. Pues sí, 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 sí. Ya está saliendo el sol. ¿Y cuándo empiezas a currar? Mañana. Mañana. Mañana ya. Ya te toca ir mañana a currar. Porque hoy es martes. Mañana. ¿A qué hora? Te toca madr... Te toca madrugar mucho. De paseo por el campo. Con la pistola silenciada de dioses. Esta pistola tiramos un helicóptero con esta pistola. De 10 a 4 y media y de 8 a 12. ¡Puah! De 10 a 4 y media y de 8... Bueno, de 4 y media a un... Puedes hacer un directillo ahí. Un ratín. Para las comidas y las cerdas, los alaves. A ver, ¿y cómo subo yo ahí, entonces? Ya, hostia. Ya, ya. Vale, vale. Que te tienes que mover en metro. Es una jodienda. Vale, tengo que encontrar la manera de subir ahí arriba. Si no, estamos jodidos. Es el momento de matar al doctor. ¿Vo a escuchar un walkie-talkie? En serio. Ah, es más rápido el metro. Sí, bueno, supongo. Si no, el problema de Madrid sería aparcar, no que fuera más lento. Todo de barriles radiactivos aquí, la gente. Luego salen los peces de tres ojos de los Simpsons, tío. ¿Podré subir por ahí? Ya, coño, claro. No. Ah, mira, si había aquí un hijo, dos hijos de su puta malder. ¿De qué es tu hijo? Vale, pues lo que íbamos diciendo el metro. Sí, se me supone que sea el transporte más rápido. ¿Le dais algo? No, ¿no? A ver, ¿yo puedo subir por aquí? Es que hay como un camino. A ver si hay una cueva o algo aquí para poder subir. No, no. Ni para engancharse ni nada. Vale, o sea, rodear la montaña. A ver si me vas contando. O sea, la tortilla tuya ayer triunfó, ¿eh? Mi madre. La tortilla de patatas ahí batiendo huevos como una bestia, ¿estabas? Por aquí sí puedo subir, ¿no? Dime que sí. Joder, menos mal. Vamos, por aquí sí. Rete, rete. Que arrola si le gusta la tortilla, hermano. Es que te está vacilando. Yo creo que ya lo empiezas a conocer. Ah, no tengo que seguir subiendo. Ah, bueno, pero aquí ya hay carretera. Vale, vale. Aquí ya hay carretera y ya podemos subir. Y hora de matar a Dotto. Bueno, carretera. Voy a decirle algo. A ver, ¿para qué me dejas subir hasta aquí si ahora no puedo subir o más? Ah, sí. Vale. Ya me hacía raro. A ver. Uno. Ah, el doctor es este. Este es el doctor, ya. Esto va a hacer una cirugía, campeón. Así de gratis. No sale, ¿eh? Hola, ¿qué hace, doctor? Que no te iba a matar, tontín. Pensé que el tú era el 2. Me voy a enfermo, hijo de puta. Pensé que era el 2, tío. Debo tener más cuidado. Ah, hay que entrar al complejo, vale. Me hace subir aquí para decirme que tengo que ir ahí. Tócate las narices, tío. Vaya merda, anda. Aquí va a haber una de gente, chaval. Hombre, claro que le encanta picar. Es un pick-up en toda regla. Es un pick-up. Debería desactivar la alarma. ¿Y dónde está la alarma? Debo apagar esa cámara. La alarma está ahí, ya. Pero ¿y cómo entraste ahí? ¿Cómo entraste ahí? Sí, sí, se nota que no está él porque si no el chat tendría 400 mensajes ya a estas horas. Si directamente zumbo el chisme ese con un bazooka. Y dejamos el nuevo sigilo perciano a tomar por el culo. Va a ser mejor. Vale. ¿Ves? Es que es mejor así. Más divertido. El modo sigilo es el de... Venga, ahí, alarma. Me encanta ese puto sonido. Uy, 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 que se nos lía. Que también... Modo sigilo. Hay mucha gente, hay mucha gente, mucha gente. Me tengo que entrar allí. O sea, me tengo que despejar a este. No se puede abrir. Ah, qué putada. Te necesito la tarjeta, tío. Uh, cúrate, cúrate. Pero ¿por qué voy siempre tan a pincho, tío? Yo a las cosas. Fuera, fuera. En vez de buscar primero la entrada, fácil. Busco la difícil. Arco de poleas. Hostia, esto tiene que pegar más fuerte que el otro. Sí, modo sigilo. Ya sabes, mi modo sigilo. Y aquel pájaro no ayuda, ¿sabes? Vale, hay que buscar otra entrada. No, 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 no. No le pego, en serio. Vale. ¿Y por qué no puedo entrar? ¿Por qué necesito la tarjeta o qué? Necesito la tarjeta para entrar, en serio. O matarlos a todos para entrar. Matarlos a todos, no, porque deberían de dar la opción de modo sigilo. O sea, la opción de poder hacerlo sin matar a nadie. Sí, bueno, ya sabes que yo voy a lo bruto. ¿Me está mirando o no me está mirando? No, no me está mirando. ¡Mierda, mierda, mierda! A ver... En el edificio 13 es este, joder, es este el 13. Sí, pero no me dejas, perra. No me dejas. A no ser que tenga aquí para poder engancharme y escalar, pero creo que no. ¿Cuántos quedan? A salvo, dice, sí. A salvo las narices. Mira, ya te vio la pájara aquella. Así que te hagas... Hay dos. ¿Hay alguien ahí? Ya me han visto tres. Es que necesito pasar por encima de esta gente. Mira, colateral. Necesito pasar por encima de esta gente para ir pillando munis. Si no, estoy jodido. Igual ahora ya me deja entrar el cabrón este. No, no se puede abrir. La llave de seguridad. ¿Y dónde está la llave? Es que al final los tengo que matar a todos, tío. No, 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 no quiero. No quería usarlo, pero no me... No me daba la opción de... Vale, el sniper está ahí arriba. Vale, para que se fuera. A ver si es que tengo que desactivar esa cámara para poder entrar. No, 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 no. Estoy muy expuesto aquí, eh. Hostia. Bueno, poco a poco. La de la cámara. Sí, pero me dice que me hace falta la tarjeta para entrar. A ver, cúrate, anda. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Aquí está la tarjeta aquí y no la cogí antes. ¿Otro helicóptero, tío? ¿En serio? A ver, pero ¿cómo puedo ser tan puto kamikaze yo en los juegos, tío? Soy un puto kamikaze, eh. ¿Por esa, dices? ¿Me encontraste y quiénes estáis por ahí? Vale, el sniper. Y este, vale. Esta sigue sin poder abrir, ¿sabes? Vale. Sí, sí, me pone que necesito una tarjeta. Yo no sé. Lo que pasa es que... Tengo que matar a todos de la planta. ¿Qué dices, tío? Ah, me ha perdido el rastro. Vale, muy bien, hombre. O muérete tú. A ver. Y seguro que hay una manera de hacerla en sigilo, esto, pero... Como no sé dónde está la tarjeta del demonio. ¿Dónde me está viendo el tío? A ver si aquí hay una oficina. A ver si aquí hay una oficina y es donde está la tarjeta. Vamos a ver aquí arriba. Igual hay un despacho aquí. Está la tarjeta aquí. Pero no tiene pinta. ¿O sí? No, no. Esto es para campear esta zona y ya está, ¿no? A ver, baja, anda, baja, baja. Claro, si supiera dónde está la tarjeta ya iba fijo por ella. Cazar al doctor. Ya, ya. Yo siempre que puedo robo gasolina, no sé para qué es. Hasta ahí este. Es que yo no creo que quede ninguno más ya. O sea, me están dejando bastante tregua. Ahora, pisé la alarma. Voy desde toda la cama. Vale. Vale, pues ahora sería cuestión de encontrar la puta tarjeta. En teoría ya no hay nadie más, ¿no? ¿Dónde estará la tarjeta, tío? ¿Alguien sabe dónde está la tarjeta de aquí? De esa puerta. Porque ya los he matado a todos y ninguno me ha dropeado la tarjeta. ¿Dónde está el edificio 12? ¿Dónde está el edificio 12? A ver si en aquel. Ah, en el 12, vale, vale. No, no, no había mirado, no había mirado. Ah, mira, mira qué lista es. Qué lista es la madre que me parió. Así sí. Si es que ya... Esta mujer ya la hostia. Muchas gracias, Noob, por su ayuda. Muchas gracias. O sea, no me hubiese hecho falta matar a todos. No me hubiese hecho falta matar a todos. O si hubiese entrado por aquí... Y a correr. Cómo me gusta a mí complicarme la vida en los juegos, la leche. Con lo fácil que era. Bueno, fácil, espera, a ver. Una claraboya. ¿Tengo que entrar por dónde? 13, vale. Adentro. Ya estamos en el 13. Doctor, amiguito. Vengo por ti. No, no, no. ¿Qué es este lugar? Los crecieros están en el complejo. ¡Desluirán todo lo que hemos construido! Sí, sí, sí. ¡No vemos a todos! ¡Uy, va! Uy, pues ya te... Viste que te había metido un cuchillazo, ¿no? ¡Nos atacan los terroristas! ¡Defiéndanle mi río! ¡Defiéndanle camino a Paríso! O sea, qué alta está la... 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 La mierda esta. ¿Por dónde paso ya? ¡No dispares! Pues ábreme la puerta. Pájara. Paolo, si pudieras ver esto. ¿Qué es, Dani? ¿Qué encontraste? El laboratorio del doctor y sus experimentos. El doctor Gero. ¡Fócate! ¿El doctor va a morir hoy, sí o no? Sí, sí, sí. ¡No, no, claro que morirá hoy! El doctor es un monstruo. El doctor Gero. Te quedaste sorda, pues imagínate yo con los cascos. Por ahí no. Acá va con todos. ¡Los heridos se van en el rumbo! ¡Destruigan todo lo que hemos construido! ¡Mátelo! ¿Estás bien? No. ¿Puedes caminar? ¡Oh, hasta! Te están haciendo experimentos zombie. Te están zombificando. No, jodas. Ya vi las consecuencias reales del viviro. Y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar. Venga, déjame abrir. No vamos a debatir el punto, ¿verdad? ¿Sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡Te muero! ¡Jódete! ¡Yo mato mucho más rápido que el cáncer! ¡Hostia, vaya frase! Me quedaré con tu cerebro y tu corazón. Lo demás se lo daré de comer a mis perros. A ver, tío. ¿Y por dónde? Voy a matarte. ¡Imposible! ¡Puedo respirar! ¡Buah, venga! Ya empezamos. Claro, es toda la aventura. A ver, ¿para dónde? Hasta que encuentres una salida, lógicamente. Espera. Volví al mismo sitio, no me digas más. Ah, no. ¡Joder! Venga, ahí, desayunando. Ah, ya está toda fumada. Ya está con los síntomas estos de droga. ¿Dónde estás? A ver, quita. O sea, me tengo que pirar de aquí y dejarlo aquí al pájaro este, ¿no? Pero déjame pasar. Espera, que me tengo que curar que voy a palmar, tío. Te veo en el infierno. Cogí la llave, ¿no? Joder, colega. De estos cachos de angustia. No puedo curarme, ¿no? No puedo curar de lo que tramaba, quiten esa cara de idiota si ayúdenme a despejar una suena para aterrizar. Paolo, te veo en el helipuerto. Y Juan, gracias. ¿Dónde está el helipuerto? Vale, 130 y pico metros. ¡Cogí! Oh, pues es buen desayuno, sí. Muy buen desayuno. Salimos. El primero que me cure, que me dé otro botiquín, por decirlo así. Ya, yo también me quedé sordo. Vamos a ir. ¡Gracias! El primero que me cure, que me cure. Ya voy, hombre Ya voy Ah, ya te curas tú solo Mira que bien Ah, que ese es mío Mira Es que voy a morir Por ir a salvar a este Uranio No necesito marcar A los objetivos Si no estoy jodido Porque me van a empezar a disparar Por todos los lados Joder A ver A ver, pero queridos ¿Viene ya ese helicóptero o qué pasa? Vale, vale ¿Cómo lo reviento? O sea, reventándolo solo así Vale, vale ¿Dónde más gente, tío? Es que no los veo Vale Bueno, es que no los veo Vamos Vamos, vamos A ver, tío Que ya me aseguro que esto casi no puede estar Tío, ¿qué quieres que...? ¿Dónde están? Es que no los veo, tío ¿Dónde están? Venga, va Apoyo aero nuestro O de ellos No los veo, tío Es que hasta que no le pegue una bala No me queda marcado el crack Y encima de noche, pues ya me dirás Y yo que veo regular Y con el móvil no me los marca Vale, ahora sí me los marca Danza llamas y queda esto Bueno, pues nada No sales, voy yo por ti ¿Qué dices, tío? Al final voy a morir aquí Al final voy a morir porque no viene el puto helicóptero, tío ¿Cuántos quedan? A ver, ¿qué das tú? Y el otro ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No puedo darte fuego de cobertura No es que tengo que subirme la vida No puedo darte cobertura ahora No hay muchísimos soldados, Dani No puedo bajar por ti Te despejaré el camino, Juan ¡Esa es mi guerrillera! Los mejores de Antón No haré eso como un cumplido ¡Ayuda! ¡Eso, ya estás bien! Estamos muy bien, no... ¡Gracias! ¡Lo recibí! ¡Y un deos en su cobertura! ¡El amigo, atentos! Joder, tío ¡Joder, la abstracción, eh! Me tiran una flash, tío ¡Qué agobio, tío! ¡Qué agobio, tío! Necesito munición ¿Pero quién me está disparando ahora, tío? ¡Venga, baja allá, anda, hijo! A ver... ¿Cuántos quedan? Joder, ya era hora, chaval No creo que sea el final del juego Al final del juego habrá que matar al otro Pero es una zona muy cabrona, hostia ¿Y el doctor? ¿Y el doctor? ¡Guerdo! ¡Es una maldita tragedia! La diosa de la victoria nos favoreció hoy Disfrutenlo, guerrilleros Porque mañana favorecerá a alguien más La voz del pueblo me ha dado el trofeo La voz del pueblo ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida ¿Nunca deja de hablar? No ¡Talia! ¡Mi hijo! Creí que morirías ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto El siguiente es Castillo Suenas... Diferente Es la primera vez que oyes mi voz, mija Mija ¿Te explica que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti Pero no creas que te voy a dejar en paz Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país Pero cuando tu revolución termine La mía ni siquiera habrá comenzado Anótenlo en el registro ¡Bicho! Sí, capitana Reina Clara Digo, jefa Aquí todas son reinas Pero la de cachapizos o la yo Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante Manos a la obra ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? Coño Nunca vas a dejar eso Odio esta maldita música No es Pedro Torrero Exacto, Dani La revolución vendrá La revolución vendrá Mi pueblo no aguanta más Hay con la Yara unida, mis hermanos Y aquí venimos para luchar Luchará con libertad Come on, abre el bar Torre del León Del León de los Lannister Se acabará cuando mates a este, seguro Estos terroristas son una plaga No tienen una visión para Yara Ellos solo quieren caos Ellos... Ellos... Diego Sí, papá Ellos solo quieren caos Está mal Ya usaste esa frase ¿La abriste? Sí, señor presidente Suena a cada hora, señor presidente Hola, fascista Reconozco esa voz ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste Vaya sorpresa terrorista Y lo que descubrimos Nos ayudó a secuestrar Diez cargamentos De tu precioso vivir Déjame preguntarte algo Señorita García Cuando esté muerto Y Yara arden llamas ¿Qué piensas hacer? ¿Bailar y... Cantar canciones en la fogata? ¡Bingo! ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciende la cámara Estoy listo para hablar Papá ¿Qué? El niño de la curva El niño de la curva De farmacéutico No de doctor No solo solamente brillante Detrás de Viviro Sino un muy querido amigo Todo el orden Let's go Ángel de la muerte Oh, que musicota Cabe de fiesta Están Hola, ¿qué tal? No, a ver, ¿y ahora qué misión tenemos? No, a ver, ¿qué tal? Necesitas cambiar ese equipo Cállate Tenemos algo en activo ahora mismo, ¿no? Quitando los puestos y todo eso Quitando los puestos y todo eso Vamos a salir de aquí a ver si nos da la misión Nos llaman o algo Llama al perrito ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? Ya está A ver, entonces Ahora que los ejes de Lorenzo Sí, pero no me saben en el mapa No sé por qué Come todas las armas de Juan Inhibidores Habla con Yami Habla con Gilberto O sea, las misiones de... Vale, esto sí Objetivos militares Eso sí, lo hicimos el otro día Unas cuantas Busca el de zona Historias de Arana Operaciones y todo O sea, operaciones y todo Hablamos con Gilberto A ver ¿Dónde está Gilberto? Este tampoco no salía en el mapa, ¿no? Me parece Aquí Gilberto Es esta La daba con Gilberto Ah, es una misión encubierta Esa Vale, vale O sea, pero misión principal como tal Ya tendríamos que ir a la... A la de nivel 13 Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer esa Vamos a hablar con Gilberto No tengo un teleporte cerca, ¿no? ¿De aquí? Buah, es que es una pateada de puta madre No me acercas aquí Espera, a ver, un segundo La de los hijos de este A ver si ahora me los marca en el mapa No me los sigue sin marcar, tío Entonces no me voy a ir a la aventura ahí Es que son siete, tío Son siete Eso hay que hacerlo Un día solo hacer eso Un día hacer solo hacer eso Un día hacer solo eso ¿Cuántos inhibidores son? Once Esa es otra que solo va a ser Un día hacer solo eso Ahora con Petra Doce Reúnete con amigo de Juan Daniel Tejo A ver esta La granja de cocodrilos está aquí arriba Me parece A ver Tengo un teleporte aquí Vale, vamos a ir a esta ¿Qué hora es? Uh, las once Las once Las once de la mañana Yo tendría que hacer cousiños Antes de ir a trabajar Es que esa va a ser larga O igual me acerco hasta ahí Y lo dejamos ahí Son las once, tío Es que son las once Vamos a ver Que quiere el amigo De este Y lo dejamos ahí A moverse en auto Mira, ahora no me vino el conductor ¿Ves? Ya no se puso pesado el chofer ¿Ves? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a guardar aquí y mañana hacemos eso. Gracias. Estás en todos los aras, machete, macho. Qué joven te han puesto. Gracias. Las 11. Es que no sé si me va a dar tiempo a hacer esta. Debe ser rojas. Juan me dijo que vendrías. Llevamos casi dos horas. Igual lo dejamos aquí. Bien. Y mañana empezamos un poco antes. Por la mañana. Y luego por la noche de las tofas. Dos. Nadie se mete con la salsa de Danny Trejo. Nadie. Así que... Gracias por venir, mi hija. Qué cojones. Venga, vamos. He escuchado... Gracias por tomar por saco. A ver si no es muy... Recuerda, piñas, carne y salsa es el combo más letal para tacos. ¿Por qué eres tú, machete? Vamos a hacerlo. O sea, supongo que no sea tan complicado coger ingredientes. Hola, soy Trejo. Solo quería que supieran que soy un gran fan, amigos. Juan me contó todo sobre ustedes y libertad. Tienen agallas. Gracias. Y yo soy una gran fan tuya. Cielos, ya perdí la cuenta de... No sé cuántas veces se viste fuego contra fuego y pistolero y machete. Vamos a hacer unos tacos. Gracias, pero esas son películas. Ustedes luchan en una revolución. Y eso es algo de vida o muerte a vida. Oye, y... ¿Cómo fue que conociste a Juan? Uf, todo el mundo conoce a Juan. No conocí hace tiempo en San Quintín. Los agentes nos detuvieron por posesión de drogas. ¿Y dónde está ese imbécil? Todavía me debe dinero. Eso explica por qué no quiso venir. ¿Qué? Ah, nada. Hay interferencia. Te llamo luego. Venga, vamos a hacer esto y ya... Cogemos los ingredientes y lo dejamos. Que encima está todo cerrado, tío. Si le doy, no lo rompo, ¿no? A ver... No, tengo que entrar por arriba. Joder. El parkour ahora. ¿Dónde está? Aquí. Salsa de trejo... Pinche wey. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Sí, ya está abandono, no, no. ¿Siguen frescas? Qué bueno. ¿Ahora habrá que dárselo a este o qué? Tengo todos los ingredientes para tus tacos, trejo. Sí, genial. Eres la mejor, Rojas. Regresa a mi cocina. ¿Dónde está? Solo baje esos sabrosos ingredientes para que pueda cocinar, camarada. ¿Desde dónde? ¿Dónde te los dejo? Mira qué parrillita. Se me está entrando a mí encima. No me puedo poner a cocinar sin esos ingredientes. Ya dámelos, Rojas. Hasta ahí no te pongas bravo machete. Ahora vamos a cocinar. Ahora necesita ayuda. Y ahora necesita... ¡Ah! Plantro. Amado por unos. Odiado por otros. Gracias por ayudarme a encontrar los ingredientes, mija. Me hiciste un favor y nunca lo olvidaré. Descuida, viejo. ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Sí, solo necesito cocinar estos bebés. Alimentar a los hambrientos. Y agregar la nueva receta. Me quedaré aquí, babeando. Hora de cocinar. Es jueves de tacos. Pero hoy es viernes, viejo. Una vez que jueves mis tacos, descubrirás que siempre es jueves de tacos. Adoro la comida, si no hiciste ejercicio, pesaría 200 kilos. Ya está. Atención, soy el ministro de alimentos, importación, exportación, distribución y armas de fuego. Oh no, ese tonto otra vez. Probó mis tacos una vez y ahora no me deja en paz. Enviaré a mis tropas para cerrar su negocio ilegal y decomisar todos sus deliciosos tacos. Entréguese y viva para ver otro día. No puedo detenerme ahora. Eso requiere de toda mi concentración. Contélos mientras cocino. A ver, ¿qué hay que hacer? Tengo algo de tiempo. Quizás pueda crear mis propias sorpresas para estos comemierdas. ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Me tengo que quedar aquí o qué? Para el ataque, sí. Vaya ataque que me pare. Ah, la una rancherita. Mira, no se hayan viendo. No se están haciendo tacos ilegales. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Los condimentos no me convencen. ¡Otra vez! ¡Hostia! Ya se han puesto pesados, ¿eh? ¡Madre mía! Lo que hay que sufrir para comer. ¿Dónde vas tú? ¡Otra vez! Sí, la misión de los tacos. ¡Voy! Igual sí me cuesta. La gente está zumbada, tío. Veo. Hala, el otro encima ahí pidiendo la receta. ¡Útete! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! No hay más Ven aquí Pero yo no sé qué puta misión es esta Se han sacado aquí de la manga Y no olviden tomar la maldita receta secreta No vi la vida No vi la vida No sé por qué me querían quitar los tacos Pero bueno Bueno, mira, da igual Lo dejamos aquí y mañana día de tacos Mañana día de tacos, tío Ya está Hasta aquí Mañana día de tacos Para desayunar Tacos para desayunar Ya tengo título Bueno, portaros bien Ser buenos y que tengáis un día cojonudo Sobre todo tu reina Cachapizos Y a todos los que han pasado por aquí hoy también Y gracias también a Faraón por esa raíz ahí Que nos hizo por la mañana Venga, chao Te ab Suzanne Cachapizos Y a todos los que han pasado H accedido